Hola familia, muy buenas, soy Manu Sánchez y sin lugar a dudas, uno de mis sitios favoritos de Andalucía es Barbate. Una tierra donde he vivido mi infancia, mis veranos, una tierra que es mi escondite y donde cada vez que puedo, sin pensármelo, me voy a desconectar y a disfrutarla. Y si tengo que elegir un rinconcito para destino a Andalucía, no voy a decir todo Barbate, sino que me voy a quedar con las breñas. Quiero que disfruten de unas vistas y de un paisaje extraordinario que son los que se disfrutan desde la Torre del Tajo. Disfruten de esas breñas, disfruten de la Torre del Tajo, disfruten del Estrecho y disfruten de Barbate.